Como enraizar plantas medicinales, flores y frutos, con solo una ramita lo podrá enraizar. Hoy tenemos un video excelente. Sean todos bienvenidos a Disfunción Efectiv. Les invito a suprimirse al canal y a compartir este valioso video. En la receta de hoy quiero compartirles la experiencia que yo he vivido, como yo hago. Ustedes todos saben, quizás alguna persona no ha entrado al canal, lo que sean nuevos. Tengo un canal de medicina natural. Tengo muchas plantas naturales, frutos. Tengo muchos años, más de 5 años cultivando para hacer los remedios caseros y no tener que andar por ahí. Así que les voy a compartir este secreto, como yo lo hago crecer, enraizar. Simplemente cortamos, por ejemplo, esto es una ramita de limón. El limón normalmente no se prende en la tierra, así por ramas. Tenemos aquí una de orégano poleo. Tenemos también el orégano de hoja pequeña. Vamos a plantarla. En un ratito les voy a mostrar. Aquí al flores, para las chicas que le gustan tener un jardín bonito. Miren, eso es una ramita. Ya tiene, tiene una flor de arriba. Es mejor así. Y también, así que yo planto el aloe vera, porque uso mucho la sábila. Tenemos, como lo vamos a hacer, le vamos a decir inmediatamente. Lo que vamos a hacer, una penca de sábila que tenga más de 2 años, que esté bien llena. La vamos a cortar en trozo y la vamos a introducir. Luego, tengo la tierra preparada aquí. Un tarrito de estos. Estos son multiusos. Lo he usado muchas veces. Luego, ya que la planta está enraizada, con cuidado, le doy por los lados y la saco. Debe tener un buen orificio. Tengo uno vacío para decir, mostrarle ahí. Cómo la deben cuidar y todo eso. Vamos a hacerlo de inmediato. El aloe vera no es solo una planta medicinal. También es de multiuso. Contiene potasio, calcio, magnesio, cobre, zinc y silenio. Que son las leas. Le hace a las ramitas, cuando te la ponga, enraizar. También contiene fuentes de vitaminas como A, C, E, B1, B2, B6 y B2. Por eso, el aloe vera, para mí, es la mejor planta medicinal sobre la faz de la tierra. Vamos a ir de inmediato. Vamos a hacer el corte. En esta ocasión, no tienen que preocuparse por la bala. Yo la lavo así. De todas maneras, le cortamos la parte de abajo. Y depende de la ramita, de qué tamaño sea, que usted la vaya a hacer. Y la vamos a cortar en trozos pequeños. En este caso, tenemos cuatro plantas. Vamos a usar cuatro trozos. Ahí tenemos, para las cuatro plantas. Vamos a empezar con el orégano. Vamos primero a cogerle el cuchillo. No le vamos a quitar, ni agregar nada. Solamente, ponemos el cuchillo. Le agregamos un pequeño orificio. Introducimos, hasta tocarlo con el dedo, en la punta de abajo. Vamos a ver, si la cámara lo muestra. Ahí está la puntita. Simplemente, lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer un orificio en el centro de la tierra. Y vamos a introducir el trozo de sábila o aloe vera. Vamos a hacer un regadito con el sol y nada. Ahora sí. Vamos a completarla bien. Le ponemos tierra por encima. Y punto. Ya está la lista. Así es que se deben plantar. El orégano no es fácil de prender. El orégano no es fácil de plantarlo. Pero, funciona. Yo les voy a mostrar la mata de orégano que tengo yo. Que fueron así también. Ahora vamos a poner el orégano poleo. Que el orégano poleo es súper medicinal. Vamos a ponerle menos tierra para que no sea más fácil. Introducimos el trozo. Y ahora sí, le vamos a colocar más tierra. Yo le voy a decir el cuido que deben darle para que funcione. Porque si usted la tiene en el sol de una vez. Eso no funciona. Lo vamos a decir exactamente. Para si usted vive en una casa o un apartamento. Usted puede tener una mata de orégano. Lo que usted quiera. Igual que las rosas. También la puede prender fácilmente. Ahora vamos a introducir las rosas. Vamos a ponerla en tierra. Si usted vive en una ciudad. Por ejemplo en Estados Unidos. O no quiere coger la tierra. La tienda es un tipo. O en la tienda como Lowe's. Se ve mejor. La tierra está fertilizada. Más luego. Esto se lleva un proceso. Ya a los 15 días. Deberían estar las raíces. Fija. Aquí. Le buscamos la forma bien. Para que no se arruine. Ok. Tenemos ya. Y por último tenemos la rama de limón. Esa ya vamos. Pero ya ustedes vieron el ejemplo que le di con lo demás. Vamos. A decirle. El cuidado. Donde la deben poner. Ahora hay que ponerle agua. Siempre debe estar húmeda. Siempre debe estar. En la luz. Pero no directamente al sol. La ponemos en un lugar. Que no le dé sol directamente. Pero sí. Al aire libre. Que reciba. Rayo de luz. Pero no directamente a la planta. Ya tengo. Toda mi planta. Están todas. Toda así. Y la cuidan. Le echan agua. Una vez. Al día. Y verán. Cómo van a crecer. Sus plantas medicinales. Frutos. Y cualquier. Cosa que se le antoje. Vamos a mostrarle. La planta que yo tengo. Que ahí están. La tengo en tarro. Y la tengo temporal. Y después yo la cambio. A la tierra. Aquí le voy a mostrar. Esto es una terraza. Una galería. Miren la planta. Toda la que tengo. Todas son sembradas. Así. Eso es bambú. También funciona. Palmera. Esta sembrayuna poquita. Y miren cuánta. Cuántos hijos. Han nacido de ella. Se quedan pequeñas. Pero. Si de verdad. Que funciona. Aquí tengo. Esto es. Fuera de la casa. Como están viendo. El sol no lo puedo dar directamente. Pero están fuera. Miren. Toda esa planta. Están. Puesta. En pequeño tarro. Miren cómo están. Toda así. Aquí tenemos. Orégano poleo. Que ya está. De plantar. A la tierra. Y no se va a arruinar. Vamos a mostrarle. La mata de orégano. Mayor. Miren cómo está. Es una bendición. Aquí tenemos. Más orégano. Como pueden ver. Está al lado de la casa. En un lote de terreno. Que es donde tengo. Toda mi planta medicinal. Miren cómo están. Son flores. Lo hermosa que están. Están en su tarro. Es permanente. Quiero mostrarle. Una de las plantas. Que esté la ruda. Como pueden ver. Ya se enraizaron. Las rudas. No es fácil. Conseguir. Que se mantengan. Ya están. Como si pueden ver. Miren el sol. El sol está. A su alrededor. Pero. No le está dando. Directamente. Aquí tenemos. Una mata de limón. Hermosa. Como pueden ver. Los limoncitos. Pequeñitos. Miren. Las flores. Esa también. Fue una mata. Que la planté. De ese modo. Y la rama. Que corté. También fue. De esta mata. Ya por último. Le vamos a poner. Un poquitito de agua. No tiene que ser mucha. Para humedecerla. Ya. El día siguiente. Si la ponen bien. Esa tierra está agúmeral. Necesito ponerle mucha. Ya por último. Cuando ya la planta. Este. Tendré plantar. En. En una maceta grande. Si es que vive en un apartamento. O en una casa. Le voy a hacer una receta. Yo tengo un video. De fertilizante natural. De cácara de banana. Pero le traigo un video. De fertilizante natural. Para que estén. Bellísima. Así. Si usted le parece. Que este video. Es interesante. Les invito a suscribirse al canal. Si no está suscrito. Y a compartirlo. Que el señor me lo bendiga. Hoy mañana. Y siempre. Adiós. Mis amigos. Subo video. Los siete días. De la semana. Los siete días.